Los pasajeros de esta aeronave aún no saben lo que van a vivir en unos segundos. Este Cessna se dirigía a Honolulu, Hawaii. Cuando las alarmas empezaron a sonar, todos comenzaron a recoger sus cosas para abandonar el avión que caía al agua. ¿Le quiere que pueda esta puerta de la puerta? Todos menos una persona sobrevivieron. La directora de salud del estado fue la única que no logró escapar de la aeronave que apenas cayó se llenó de agua. Loreta Fudi fue la oficial que publicó el certificado de nacimiento del presidente Obama probando que éste había nacido en Estados Unidos, por lo que ya se han activado algunas teorías conspirativas. Ella fue la única que no sobrevivió al accidente. La cámara grabó todo el siniestro. Ya en el agua, los sobrevivientes se sujetaron a lo que quedaba del avión esperando ayuda. Uno de los pasajeros nadó hasta la costa y el resto esperaron por la ayuda en el agua. Leonor Suárez, Univision Noticias.com